Pero si Perrone pega el salto Juega el sudamericano sub-20 con la selección Y pega el salto al Manchester City Me parece que comenzaría a llamar la atención De Lionel Scaloni Y comenzaría a anotarse en una posible convocatoria Para este año, creo yo Para este año, para este 2023 Que no les extrañe ver a Maxi Perrone con la camiseta De la selección argentina, la mayor Porque va a jugar el sudamericano Y seguramente la va a romper toda